¡Hola, señores! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena en un día. Muy, pero muy poco productivo para la delegación mexicana, donde no se gana absolutamente nada. Basta los días, siguen pasando, siguen pasando. Y pues esto parece que la más grande historia del deporte mexicano es la gran grilla entre Marijos y Alcalá y Ana Gabriela Guevara. Ha sido, de verdad, impresionante, ¿no? Cómo ha habido un rompimiento brutal, ¿no? De una y otra. Por un lado, pues la directora de la Colade me parece ejerciendo lo que tiene que hacer un ministro del deporte, ¿no? Y la otra siendo una porrista, ¿no? Es una barra brava de los atletas, siendo pues lo que sigue mostrando, ¿no? Tener un asistente, ¿no? Que también es un barra brava, como Bernardo de la Garza, una barra brava de los atletas, sacándose fotos. Por ejemplo, con Majin, ¿no? La latosa Majin. La latosa Majin. Sí, la latosa Majin que habían corrido del equipo mexicano, que lo querían correr de México. La querían correr, ¿no? La famosa entrenadora de este equipo nacional de clavados, que lleva ya más de 20 años. Y Marijos Alcalá y el propio jefe de misión, en esas guirillas estúpidas, quisieron correrla. Ahora la presumen, claro, ya ganaron medalla, ¿no? Entonces, me parece que la gran carrera de los 100 metros, que hoy hubo un verdadero espectáculo, ¿no? En el Estado de Francia, en esa llegada entre la estadounidense y el jamaiquino, que fueron verdaderamente sensacionales. Con el mismo tiempo, en el 79, los dos, y termina, por ahora sí que por una cosa de nada, ganando el estadounidense, ganando el 1-2-1-3 en esa competencia. A Scotty Scheffler, que venía con siete golpes abajo, ¿no? De Matsuyama y de Fleetwood, y termina ganando el número uno del mundo, dando la vuelta con una ronda de 29 en el back nine en el golf. Viendo las historias como la de Simón Biles, viendo las historias como el Sean y de muchos otros atletas, México sigue hundido en la maldita y estúpida grilla. En la maldita y estúpida grilla. Y los deportistas, que no los dejan hablar, que les sesgan la información, que los sobreapachan, que sobre... los tienen ahí para, obvio, entre los intereses económicos del Comité Olímpico Mexicano y de las televisoras que tienen los derechos. Y todo esto en un marco de ilegalidad gigantesca, pero gigantesca. Así está, así pasan los días. Faltan días, por supuesto. Y ahora vendrán seguramente las de Nado Sincronizado, ¿no? Que empezarán a hacer, obviamente, una situación de recuerdo, ¿no? De cuando van a grabar, les dijo, lo de los Tupperware, ponganse a vender Tupperware. Y empezarán ahí otra vez la lucha, ¿no? Y seguramente ese argumento lo tiene ahorita Marijosa Alcalá, ¿verdad? La Garza y todo este séquito de rémoras del presupuesto. Deben de estar muy felices de que ya va a venir la que dijo de los Tupperware, para que empiecen a joderse unos a otros de una mayor manera. ¿En esto ha preocupado el deporte mexicano? No en desarrollo. ¿Has de cuenta que es como una copia al carbón? No, ni en el fútbol hay tanta grilla. Iniciamos. Iniciamos Reacción Incadente. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.